Con dos semanas de nacida y un pronóstico crítico fue recibida en la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela, procedente del municipio de San Juan del Cesar, Departamento de La Guajira, una bebé prematura de 34 semanas con dos semanas de nacida, reportada con prueba para SARS-CoV-2 positiva COVID-19. La recién nacida cursaba con cuadro de neumonía, asfixia perinatal y cardiopatía congénita, por lo que requirió ventilación pulmonar mecánica y ventilación de alta frecuencia, en la unidad de cuidado crítico neonatal. En su tratamiento participó un equipo interdisciplinario asistencial, conformado por especialistas, médico-pediatra, pedriate intensivista, neumólogo-cardiólogo, oftalmólogo e infectólogo. Ha sido prematura de 34 semanas, que nos llevó remitido de la Clínica Somera de San Juan del Cesar en una de las condiciones generales. Es un bebé COVID-19 positivo, al cual se inició el tratamiento establecido. Y afortunadamente, pues, está con nosotros más de dos semanas en ventilación pulmonar mecánica, ventilación de alta frecuencia. Es un bebé con un proceso de neumonía bastante complicada. Es un bebé que, afortunadamente, hoy le damos ingreso. Cabe recordar que de esta unidad neonatal, ya con este van cuatro recién nacidos prematuros que se le han dado de regreso, vivos, y en estos momentos, pues, están disfrutando su familiar de los bebecitos en su casa. Es agradecido con Dios, en primera oportunidad que nos da la sabiduría y el conocimiento para seguir adelante, y el grupo de enfermeras y de colaboradores de la Clínica Laura Daniela de Valle del Parque. Es preciso destacar que de la Unidad de Cuidado Crítico Neonatal de la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela han sido dados de alta en óptimas condiciones de salud. En total, cuatro bebés prematuros. Recordamos que el primer paciente dado de alta en la institución el 6 de mayo del presente año fue un bebé de seis meses de edad perteneciente a la etnia Yutpa. El segundo caso fue de una anciana de 91 años procedente del municipio de La Paz el día 6 de junio. Asimismo, el Centro Asistencial reportó en las últimas altas médicas un paciente masculino de 61 años procedente de Barranquilla, con antecedentes de hipertensión arterial crónica y diabetes mellitus tipo 2, que ingresó a la Unidad de Cuidado Crítico el día 20 de junio. Dada su delicada condición, requirió soporte ventilatorio sumado a hemodialisis por enfermedad renal crónica agudizada. Posterior a una ardua labor médica, siguiendo con el profesionalismo característico del equipo y el tratamiento indicado, se logró dar parte médico de evolución satisfactoria para el paciente y finalmente fue dado de alta. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.